escritor titulado en Derecho y en Periodismo, Máster en Coaching Personal y Profesional por la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido, es un gusto que estés aquí en Desayunos. Un placer enorme, ¿cómo te va? Buen día. Hola, muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Bueno, justo acá tenemos el libro en nuestras manos. Yo también. Muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, ¿por qué es tan importante disfrutar el presente? Bueno, porque el presente en realidad es lo único que tenemos. Hace muy poco me ha escrito una chica en Instagram que lo estaba pasando muy mal por su divorcio y yo trataba de explicarle que entendía que no pudiera abrirse al presente todavía, pero que en el momento en el que consiguiera abrirse al presente, la vida empezaría a hacerle nuevos regalos. Es realmente alucinante cómo muchas veces tenemos los regalos delante de nosotros y literalmente no los vemos porque estamos atados al pasado. Entonces, si mejoramos nuestra capacidad de enfocarnos en el presente, a lo mejor esta mujer puede descubrir otro montón de cosas que le pueden hacer muy feliz e incluso a un hombre más guapo, más simpático y más bueno que su ex marido. En estos momentos de pandemia, ¿es más difícil ser feliz? Es que la pandemia ya está, gracias a Dios, yo creo que ya está terminando. Entonces, yo creo que ya la energía que estamos respirando es un poco más libre. Desde luego, con la pandemia es muchísimo más difícil ser feliz. Aún así, a mí me gusta que conquistemos momentos de felicidad. Es decir, que incluso aprendamos a cantar un poco bajo la tormenta, bajo la lluvia. Que busquemos momentos en los que amar, momentos en los que disfrutar, momentos en los que aportar con nuestro trabajo. Porque no podemos dejarnos succionar por una pandemia que lleva ya más de cuántos meses lleva. Yo ya he perdido la cuenta. Es que no veo la noticia sobre la pandemia porque realmente es bastante doloroso para mí. Pero yo creo que ya están las cosas bastante mejor. Ahora, y si nos preguntamos qué es ser feliz, ¿no? Porque parece como algo muy amplio, muy subjetivo, dependiendo cada uno. Sí, yo creo que varía, pero tiene mucho que ver con el amor. Es decir, una persona que es feliz está amando. Está amando y está amándose a sí misma. Yo trabajo con muchas personas y he descubierto que una de las claves para que esas personas empiecen a sentirse realizadas es que aprendan a amarse a sí mismas. Porque cuando tú no te amas a ti mismo, te dañas. Y cuando tú te dañas a ti, dañas también a los otros. Lo mejor que podemos ofrecer a los demás es nuestra propia felicidad, nuestra alta energía, nuestro buen rollo. Pero claro, si estamos estropeados, si estamos perdidos, si estamos hundidos, pues lo que vamos a contagiar a los demás es con ese miedo, con esa desesperanza y con esa falta de ilusión. Por eso yo siempre digo que nos tenemos que ayudar los unos a los otros, como estamos haciendo ahora mismo aquí en este programa, para elevar la energía y para ser positivos y para así poder disfrutar de esta vida, que para mí es un regalo. Ahora, te haría nada fácil amarse a uno mismo, ¿no? Es como realmente requiere de un autoconocimiento, de aceptación, de no ir en busca de estereotipos que capaz que se alejan a lo que somos, ¿no? Hay como un montón de cosas para hacer. Sí, hay una frase de Oscar Wilde que dice, amarse a uno mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Yo creo que estamos todos en el aprendizaje, porque son muchas las cosas que podemos hacer por amarnos a nosotros mismos. No nos amamos si comemos mal, porque evidentemente si te estás intoxicando a tu propio cuerpo, pues no te amas tampoco si tienes otro tipo de adicciones. Tampoco te amas si estás con una pareja destructiva, una pareja que no te está valorando, que no te está dando lo que tú mereces, lo que tú necesitas. Tampoco te amas. Entonces, es como un proceso de redescubrimiento, de decir, yo existo, merezco ser feliz, voy a mirar por mí y a partir de ahí voy a ayudar a los demás y voy a ser generoso con los demás, pero no me voy a dañar a mí mismo porque me merezco lo mejor, aunque otros puedan tener opiniones diferentes sobre lo que tiene que ser mi vida. Claro. Mirando el libro, en el índice hay un montón de, o sea, vas por capítulos, ¿no? Y hay uno de esos que me llama la atención, el arte de hacer preguntas poderosas. ¿Cuáles son esas preguntas poderosas? Sí, porque eso se enseña cuando tú quieres aprender a ser coach, y es muy útil que lo sepa todo el mundo. Entonces, yo he incluido un capítulo con las mejores preguntas poderosas. Por ejemplo, no es lo mismo que tú le digas a tu hijo ¿qué fue lo mejor? ¿Cuáles fueron las mejores cosas que viviste en el viaje que tuviste el fin de semana pasado? Eso le lleva a pensar en lo mejor que experimentó y te contará la película de una manera positiva. Ahora, si tú le preguntas ¿qué es lo peor que vivió en el viaje? Pues lo mismo te cuenta. Entonces, de lo que preguntemos y de lo que nos preguntemos a nosotros mismos, una pregunta poderosa, por ejemplo, es ¿qué puedo hacer hoy para ser mejor persona? ¿Qué puedo hacer hoy para avanzar hacia mis sueños? Con esas preguntas, el cerebro nos da respuestas o simplemente ¿qué cosas son las que me hacen feliz? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en esta vida? Todo eso son preguntas que nos llevan a respuestas muy valiosas. ¿Mantener un estado de felicidad es tan difícil como alcanzarla? Es como ir por una cuerda floja, ¿no? Entonces, tú vas por la cuerda y tienes que estar muy atento para no pegarte un porrazo. Ahora, todos nos pegamos porrazos. Todos. Yo primero, con la pandemia me pegué bastantes porrazos. Ahora, ya me he levantado, estoy otra vez en la cuerda y voy a intentar mantenerme todo lo que pueda. Cuando nos caemos, es el momento de darnos cuenta que nos hemos caído y buscar soluciones para volver a subirnos a la cuerda o a la ola o a lo que tú quieras. El problema es que hay gente que no busca soluciones y estás cinco años en el fango. Entonces, te vas metiendo cada vez más. Entonces, lo que te ayuda es con herramientas que no te ayudan a salir de ahí. Por ejemplo, te vas de copas, ¿no? Es muy divertido irte de copas. Pero si es tu única salida del lugar en el que estás, entonces vas a ir hundiéndote cada vez más. Por lo tanto, hay que buscar soluciones. Un poco lo que decías con respecto a lo anterior, ¿no? Decirte cosas poderosas, ¿no? No es cómo me caí de esa cuerda, sino decir, un día estuve ahí. Ya estuve encima de esa cuerda. Voy a volver a estar, ¿no? Claro. Eso es lo que no se nos puede olvidar. Porque lo peor de todo es que cuando hay veces que estamos abajo de la cuerda, pensamos que no podemos subirnos a la cuerda otra vez. Entonces, ahí sí que hay un problema gordo porque has perdido la esperanza. Pero yo garantizo a todas las personas que nos están viendo, absolutamente todas, que independientemente del lugar en el que estén, si se ponen a trabajar en la dirección correcta, llegarán a la felicidad. Y una vez que llegamos a la felicidad, yo me tuve que hacer un tatuaje que pone infinito. Porque podemos seguir mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. No hay realmente, no hay límite. Curro, ¿qué te llevó a escribir sobre estos temas, a hablar sobre esto, a intentar de algún modo ayudar a las personas? Mi propia transformación personal, la propia falta de amor por mí mismo, la propia falta de aceptación por mí mismo que yo tenía, claro, eso me pudo hacer estropearme para toda la vida. Pero gracias a Dios encontré las soluciones, fui muy disciplinado, trabajé mucho en mí mismo y así fue como yo descubrí que yo tenía este propósito de vida. Una vez que lo descubrí, después tuve que aceptarlo y luego de aceptarlo ya me entregué por completo. Y cuando me entregué por completo, empezó la vida a regalarme, a regalarme, a regalarme, a regalarme y todavía me sigue regalando. Y es porque realmente estoy en mi propósito de vida. Yo he venido para esto, yo he venido para escribir libros que ayuden a otros a ser más felices. Y ahí mencionas algo muy importante, ¿no? Tener un propósito, sea cual sea, pero qué importante es que todos tengamos como algo que nos motive. Sí, sea cual sea. Es tan importante eso, levantarte por las mañanas diciendo, es importante que yo me levante de la cama porque si no otras personas van a sufrir. Es importante que haga mi propósito porque necesito contribuir al mundo con lo que yo he elegido. Eso es fundamental para nuestra propia felicidad y para que este mundo siga contribuyendo. Así que en esas estamos y además disfrutamos del camino todo lo que podamos. Claro. Una casa no se transforma solamente con un pilar. Ahí de alguna forma vos lo estás diciendo, ¿no? Ese es uno de ellos. La actitud es otro. Pero decinos tres o cuatro pilares para poder comenzar. Para poder comenzar. Yo, un pilar tan sencillo es como afirmar, por ejemplo, me amo, me acepto y me apruebo. Me amo, me acepto y me apruebo. Parar a pensarlo. ¿Cuántas veces nos hemos dicho eso? Muy poca. Hay gente que no se lo ha dicho nunca. Se supone que estamos con la persona con la que vamos a convivir toda la vida, que somos nosotros mismos. Porque somos, cada uno tiene en sí mismo a la persona más importante de su vida. Y no nos decimos cosas bonitas. No nos miramos al espejo y nos decimos eres valioso, eres valiente, estoy contigo, vamos a muerte. Entonces eso es lo primero, entrenar el cerebro para tener mensajes positivos. Mucha gente lo que hace es ponerse zancadillas. Después de eso, saber qué es lo que queremos, qué quiero, qué deseo realmente. Aunque no se lo cuente a tu novia, aunque no se lo cuente a tu hermano, aunque no se lo cuente a nadie, primero averigua qué es lo que quieres. Reconócelo. Contátelo a vos mismo, ¿no? Claro, en un papel. Aunque no vayas ya por eso, porque estés muerto de miedo, pero por lo menos que tú sepas qué es lo que quieres hacer. Y una vez que ya lo sabes, tendrás que encontrar la valentía. Porque mucha gente lo sabe, pero no se atreven a dar los pasos correctos. Y yo aseguro a la gente que a la felicidad le gusta la valentía, a la felicidad le gustan las personas valientes, al universo le gusta la gente agradecida y la gente valiente. Y además tiene sentido, porque si solo vamos a vivir una vez, ¿cómo no vamos a ser valientes, lo suficientemente valientes para vivir nuestra propia vida? ¿Cómo nos ayuda nuestro pasado para poder disfrutar de nuestro presente? Para aprender. Precisamente podemos preguntarnos qué pasó para que yo me cayera de la cuerda. Y ahí hay mucho autoconocimiento. Ahí hay aprendizaje. Ahora, una vez que hemos hecho el aprendizaje, si necesitas perdonar a alguien, lo perdonas. Bendice con amor y le dejas marchar. Y ahora ya, una vez que estás en paz con tu pasado, una vez que has aprendido, dices, bien, ¿qué puedo hacer para disfrutar de mi vida y avanzar hacia donde yo deseo? Porque no se trata de estar aquí y ahora sin ton ni son, se trata de avanzar hacia la visión que tenemos, tener una visión de lo que queremos en nuestra vida, que cada uno es diferente. Unos quieren tener hijos, otros no. Hay quien quiere tener pareja, hay quien no. Hay quien quiere tener su propia empresa y hay quien no. Hay quien quiere vivir en una granja y hay quien quiere vivir en Nueva York. Todas las visiones son maravillosas. Y ahí están las diferentes ópticas y expresiones de la felicidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que muchas veces no comprendemos lo que quiere el otro porque tú no lo quieres y entonces le dices, uy, pues tu sueño eso, de verdad lo quieres tú. Claro, el otro se echa para atrás. Por lo tanto, yo animo a que apoyemos los sueños de los demás, aunque no lo entiendas. Curro, muchísimas gracias por este contacto. Ya podemos encontrar, obviamente, este libro en las librerías de nuestro país, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Espero poder ir a visitaros en persona porque me haría muchísima ilusión a ver si esta pandemia termina de pasar y nos vemos ahí en persona con el siguiente libro o cuando sea. ¿Vale? Impecable. Bienvenido, Cedas. Muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo grande. Saludos. Gracias por el contacto. Adiós. Adiós. Impecable. Bueno, muy bien. Damos vuelta a la página.